Inscreva el canal ¿Qué pasa Rodrigo? A ver una parada, una parada Moco voltea Venga, una parada Dásela Cámara lenta La tiene el portero Tremendo paradón Viene Se la regresa a su defensa No bombea No bombea Oye, estás Estás fuera de cámara No, quítese Fuera del cuadro Déjame jugar, ¿no? Pásala, ¿no? Este figura Acá No sé Yo te lo juego, Fernando Ay ¿Qué Dios me muestra? A mí, mira Ay, no, súbete Súbete A ver, pégale el cuadro Pero allá, pues ahí no se ve Ah, ¿me estás lavando? Esto es una pelota Este es el toque A ver, haz un tiro Espérate, yo te digo Espérate Sale Una, dos, tres ¿Para dónde? Para acá enfrente Sale otro Espérate, yo te digo A ver si no tiro la cámara No, sale Una, dos, tres Pusiste reg, ¿no? Ya Mira, ya se prendió el foco Ya, ya se lo puse Aquí estoy Ahí empiezo yo Un, dos, tres A ver con estas dos Vamos en la canción Sí, es grande ¡Uh! Échala Figueroa Pon pausa y vas por ella Esto los trae Ya, 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 Hugo Sánchez. Te da mi diás. Ay, si se hay mejor, güey. Mira, lo lucido, que ni una. Ah, viste. Está muy chiquita. Ay, sí. Dame a los tíos de cero. Dos, tres, cuatro. Va, agárrala. Dale, échala. ¿Para dónde? Para, pues, como te la aventaba yo. ¡Tremendo zambombazo! Cuidado con la chamarra de manzanilla. Madre. Madre. Échala. Con pausa. Por mí, ¿no? A ver, baja, moco. Sí, va. Sí, llamaron. A ver, enséñanos sus dominadas, señor. Gracias, por favor. El joven Ríos García. Ya hablan. Ya hablan. Ya hablan. Sí. Sale, ¿ya te vas? Despídete, por favor, allá. Sale. Estimado televidente, se va a retirar un jugador. De Madonna. Ah, sí. ¿Ya lo llevas? Yo sí. ¿Ya lo llevas? De Madonna. Sí. Sale, pues. Sí, te ves. Ah, después no lo das. Bueno, ya. Me salas a tu papá, por favor. Ya, ya, ya. Sale hecho. A tu familia. A tu familia. A tu familia. Mucho mamá. Sale. Sigue aquí, Fernando. Interrumpiéndose las dominadas. ¡Ay! ¿Huele de jabón? Escudo. A ver, ¿me permite hacer una toma muy cercana? Permítame, permítame. ¿Eh? Escudo. Antivac. Después uno se limpia la chumada. No, aquí la de tigrón. Sale. Hola, hola. Acá. Ahí te va a un tirón. Hazle como yo le hice. Ahorita acércale todo. ¿Todo? ¿Con este? Sí. Le hagamos. Oh, bien. ¿Ya viste? Salen mis pies. Ahorita ya. ¿Ya? Aquita el dedo. Sale. Ahora, le vuelvo, me lo mueves hasta abajo, ¿eh? Cuando yo te diga cuánto se me... No me vas a pegar, eh. No salió bien, joven. A un lado, güey. Y no quieres que te chinguen. Acá, joven. Arriba. A ver. Agra. Párela con el pecho, así es tan amable. Me la avinto y me la avinta. ¿Sale? Sí, ahorita. Viene, viene. Bien, joven, por favor. No, que pasaba ya. ¿Más salta? Agra. Ajá, juegas. Échala. Acá, joven. Oh. Vaya. Acá. Nando, necesito. Tómalo. No se tomó. ¿Más salta? No se toma. No se toma. Avítala con todo el mundo, ¿sale? Avítala. No, no. Ponte el ojo. Con uno a veces y con el otro. Sale. Me siento raro Que botazo Que que No anda apta para menores esa cinta